La protesta empezó hacia las 5 y 30 de la mañana con un plan tortuga. Decenas de taxis, no solo de Caldas, se unieron a la movilización que rechaza la apertura de nuevos cupos autorizado por la alcaldía, lo que significará más taxis en el municipio. No más a esta arbitrariedad de esta entrega de 141 cupos con un incremento del 114% de vehículos para nuestro municipio, lo cual no está realmente planificado. Son 124 taxis los que trabajan en Caldas. Sus dueños aseguran que son suficientes para cubrir la necesidad de los usuarios y que la llegada de 141 carros más divide el trabajo y resta ingresos económicos, sumado a otras afectaciones. La capacidad de cupos que hay en Caldas son como 130 y al meterle 141 van a acercar casi a 300. Ah, no hay acopios. Desde la alcaldía explican que la administración municipal realizó un estudio donde evidenciaron la necesidad de más taxis para el municipio. Desde la Secretaría de Tránsito se expidió un acto administrativo por medio del cual se informa sobre la asignación de unos cupos después de haber hecho una convocatoria pública y de que varias empresas de transporte del área metropolitana se presentaran a tal convocatoria. La protesta se realizó durante toda la mañana y se desarrolló de manera pacífica. La administración municipal ya adelanta un proyecto de pavimentación de vías y demarcación para los espacios de los acopios. La administración municipal ya adelanta un proyecto de pavimentación de vías y demarcación de vías y demarcación. La administración municipal ya adelanta un proyecto de pavimentación de vías y demarcación de vías y demarcación.